La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa que se vinculó a proceso a Miguel Agustín, N., por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. El agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial la probable responsabilidad del imputado en agravio de una menor de edad, ocurrido el pasado 5 de julio en esta ciudad capital. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas